Hablamos de Puigdemont, dice la noticia que no podrá ser candidato si se impugna su candidatura por residir fuera de Cataluña. Si la Junta Electoral aceptara un posible recurso del PP o de Vox, el líder separatista quedará fuera de la carrera electoral. Carlos Puigdemont ha convertido las elecciones catalanas en un plebiscito sobre su persona y con ello ha dinamitado la estrategia socialista de cara a las elecciones catalanas del 12 de mayo. En las horas previas a la celebración de la conferencia de Puigdemont en el municipio francés de Elna, a pocos kilómetros de la frontera española, los analistas más cercanos a Junts auguraron que junto al anuncio de su candidatura a la presidencia de la Generalidad, el hoy eurodiputado presentaría un perfil pactista y posibilista. Pero lo que está claro es lo siguiente, que Puigdemont no reside en Cataluña y por lo tanto si la Junta Electoral, pues es una Junta Electoral que cumple la ley y hay recurso de PP y de Vox que tienen que ponerlo, pues no se podría presentar a estas elecciones. Claro, es que evidentemente la residencia es uno de los requisitos fundamentales para presentarse. Amén de que Llarena está encima, amén de que se está cumpliendo, incumpliendo, digamos, lo que previsiblemente la legalidad implicaría en este momento con Puigdemont, que no sería otra cosa que fuera entregado directamente por la Euroorden de Llarena a la justicia española. Pero el problema está en que Puigdemont ha cogido el pulso directamente a Sánchez y es un desafío constante, es un desafío constante a Sánchez, a su política, a su palabra y a todo, porque en este momento somos rehenes, absolutos rehenes de una indominia que se llama Partido Socialista, de una indominia que está rompiendo España. Y además de todo eso, es que no solamente busca el hecho de romper España, sino de separar una región tan española con españoles como nosotros, como los que hemos nacido en Cataluña, que amamos a España y que somos catalanes. Y ese es el verdadero problema, porque España está por encima de nosotros. Entonces, claro, no podemos admitir que un señor como Puigdemont ponga de rodillas al Estado.